Este año se espera que comiencen a trabajar los asistentes personales, luego de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Actualmente el Instituto Nacional de Aprendizaje está trabajando en los módulos que se utilizarán para la capacitación de las personas interesadas en ser asistentes, ya que tienen que estar certificadas. Sí, ahorita como todo esto es un proceso, al menos el INAS está en la creación de los módulos. Nosotros ya tuvimos, bueno este año nos llamó uno de los compañeros que están en la formulación, en la creación de los módulos y no sé si puedo decirlo, pero al menos me dijo que ya para el segundo semestre de este año se comienza a ejecutar. Me imagino que es dando la capacitación del primer módulo, ya eso es una buena noticia para nosotros, saber que hay muchas personas que van a poder comenzar a capacitarse en este tema. También nosotros estamos viendo a ver cómo se van a convalidar los certificados que nosotros hemos dado con el INAS, a ver cómo vamos a trabajar esa parte. El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad solicitó una lista a los integrantes del Centro Morfo de quienes podrían requerir este servicio. El Consejo también ya nos pidió una lista de personas que requieren asistencia personal, ahí de los que hemos podido contactar, hemos ya enviado la lista a nivel nacional como un aproximado 40. Son poquitos porque no todo el mundo conoce esta filosofía y no todo el mundo entiende, ¿verdad?, cómo es el trato con asistencia personal. Entonces, igual estamos planeando hacer muchas capacitaciones o charlas, estamos ahí viendo ver cómo es la estrategia porque sabemos que si lo ponemos en redes sociales muchas personas van a venir pero no saben de qué es. Para obtener este beneficio se les tiene que hacer todo un estudio. Por ello, en este proceso están involucradas otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, que tiene que calificar la pobreza o pobreza extrema, por lo que se tiene que incorporar la variable de discapacidad en la canasta básica. Tienen que clasificar, ¿verdad?, entonces a través del IMAS y también del Consejo, bueno, ellos tienen que hacer todo un estudio socioeconómico para ver si la persona realmente califica, pero ese es el trabajo primordial que tenemos este año, ¿verdad?, más que todo divulgar lo que es la ley, cómo pueden acceder a ella, a los beneficios, a los derechos que ésta trae, pero igual hay que ir paso a paso porque, como bien lo dice usted, no todo el mundo entiende. Entonces, iniciando acá, queremos hacer capacitaciones a nivel de los distritos acá de Pérez Celedón para que las personas también puedan tener, qué sé yo, un asistente, las personas que viven en Santa Elena, por decirlo de algún modo, de Pérez Celedón, los que viven en Pequivalle, todos puedan accesar a este beneficio, pero tenemos que ir y dar esas capacitaciones. En el Centro Morfo siguen trabajando de la mano con el CONAPDIS. Entonces, a nivel interno, tenemos que hacer esa planificación más detallada de cómo vamos a abordar todo esto, porque sí es un trabajo bastante grande, ¿verdad?, porque no solamente es Pérez Celedón, sino todo el país. Se espera que pronto entre a funcionar esta propuesta y que muchas personas con discapacidad sean beneficiadas.